A ver, a los que tienen más o menos mi edad, pasaron ya los 40 años, hace un rato. Digo, seguramente usted habrá visto las 84 horas de Nürburgring en la época de los Torinos. Yo no los vi correr a Fangio, pero sí me acuerdo de Reutemann, corriendo en el circuito de Nürburgring. Está Gustavo Terrizano con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias. Te diste el gusto de ir a correr a Nürburgring. ¿Cómo lo organizaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, primero fuimos invitados por Richard Green, que es del Club Automobiles Sport, que nos dijo, quieren venir a Nürburgring y qué sé yo. Y al principio dijimos, ¿cómo será? No conocemos nada, no tenemos auto. Y bueno, él organizó todo junto con otras personas más. Hicimos un trinomio, que era el único que había. Y fuimos, alquilamos un bolón. Luis Ortiz. Luis Ortiz. Gonzalo, Richard Green y yo. ¿Y vos? Más, cinco autos más de otros argentinos que también compitieron. Y bueno, nos fue bárbaro a todos. ¿Qué se siente, a ver, poner primera en Nürburgring y estar pisando un piso en el que ganó Fangio? Porque no es menor, Eten. La verdad, pánico. ¿Por qué? Porque yo, porque yo, porque da miedo, realmente da miedo, es un circuito recontra peligroso. Subidas, bajadas, curva contra curva, agua, seco, agua-nieve. Bueno, ahí tenés un poco y te cambia el piso en 30 kilómetros tres o cuatro veces. Más que corrían 200 autos. Entonces, nosotros no estábamos en la categoría más lenta, pero había autos mucho más veloces que los nuestros. Había autos que te pasaban a 270. Y en ese circuito, donde no te podés equivocar, realmente. Lo que acabas de decir me parece impresionante. Que en 30 kilómetros, bueno, o sea, a medida que vas avanzando te vaya cambiando el estado del asfalto, ¿no? Sí. Pero te quería preguntar, a medida que va transcurriendo el día y se va poniendo de noche, ¿cuánto más difícil se pone y cómo hacés para correr el circuito? Nosotros no corrimos de noche. Nosotros corrimos las tres horas clásicas, que no teníamos noche. ¿Qué es lo que te habilita después para correr las 24 horas? Claro, las 24 horas. Tenés que correr primero una carrera de este. Claro, una de estas y otra de una categoría también de allá, que la podíamos hacer. Y tenés que hacer un curso. Este año exigieron hacer un curso de manejo. Gustavo, siendo amateur, ¿no? Uno va a divertirse, pero me imagino que uno le empieza a tomar la mano al circuito y va a querer ir cada vez más rápido. ¿Les pasó eso o decías, no, sigo teniendo pánico como cuando puse primero? No, no, totalmente. Yo las primeras vueltas tenía miedo, igual que todos los que fuimos. Ya nos habían avisado que íbamos a tener miedo los que corrieron antes. Y yo dije, estarán exagerando, pero cuando llegué me di cuenta que era, no hay error, no te podés equivocar. Porque irte es pegarle un warrail y aparte estás en otro país, te imaginas un montón de cosas. El auto no es tuyo. La obra social, viste cosas que estás en otro país que decís, acá soné. Pero, ¿aceleran cada vez más o no? Sí, no, en carrera arranqué y me olvidé de todo lo que había tenido de miedo. Bien. ¿No tuvieron la chance de probar un poco antes? Sí, sí, probamos, alquilamos unos autos muy buenos. Te diría que mejor el que alquilamos que el que nos alquilaron después para correr. Y este, no, buenísimo, la verdad que no, nos ayudó muchísimo esa prueba. Gustavo, ¿hay un momento en el que más o menos empezás a recordar el circuito que decís, la que vienes a la derecha en bajada o no, o ni siquiera te oído? Mira, lo que es muy importante es haber practicado con la PlayStation, que yo soy nulo total. Entonces, practiqué un poco todo lo que pude, pero me iba afuera, era un desastre. Y Luis Ortiz Basual, lo que ocurrió con nosotros, es un, parece un chico de 7 años que la maneja, impresionante, y llegó el primer día y sabía exactamente todo perfecto para qué lado era. Lo que no tenía eran las subidas y las bajadas. Claro. Que es dificilísimo. El juego no te da esa sensación. Claro, eso es lo único que no te da el juego. Pero sí, tenés todo, hasta el hotel donde vivíamos, que estaba en el circuito, tenías todo, todos los carteles, absolutamente todo. Corrieron con un Golf. Un Golf, un MK2 del año 87. A ver, él dijo al entrar, y me pareció muy honesto, muy sincero, porque de verdad que te debe asustar, sinceramente te asusta. Pero no le fue mal, salía un tercero. No, no fue bárbaro. Y te voy a contar un poco por qué calculó que no fue tan bien. Bien. El auto nuestro era como si fuera un Fiat 600 de acá. Todo el mundo en Alemania tenía un Volkswagen Golf. Y todos los autos que competían con nosotros, y nuestro auto valía 1500 dólares, 1500 euros, perdón. El auto, todo el auto. Y allá el auto más... Casi descartable. Claro, descartable. Y los autos que corrían contra nosotros, el más barato valía 30.000, 40.000 euros de ahí para arriba. Entonces salíamos a correr, a correr. Y los demás corrían muy bien, son muy prolijos, ponen guiño, hacían todo perfecto. Y nosotros corrimos a lo argentino. Casi sacando la mano, o casi mandándonos por donde podíamos, y la gente aflojaba. Entonces lo veníamos pasando y terminamos tercero, que no lo podíamos creer. Realmente, esa es la verdad. Libreza criolla. A ver, lo que le estamos diciendo, esto no es de macho, muy por el contrario. No, totalmente. En definitiva era una carrera, Rubén. Era una que llegara primero. Claro. Lo que pasa es que son re prolijos. Nosotros también fuimos reeducados, re prolijos. Pero teníamos un auto barato. Contra autos carísimos que veíamos que ponían el guiño rápido y nos tocaban pasar. Está bien, pero eso del guiño, aclarémosle a la gente, es porque hay autos de distintas categorías, donde hay unos que son mucho más veloces que otros. Claro, totalmente. Y era una carrera de autos antiguos. De clásicos, hasta el año 81. Hasta el año 88. ¿Volverías a Alemania o no? Sí, me encantaría. ¿Vamos juntos el año que viene? Por supuesto, ya te invito este año para ir. Me voy a asustar de verdad, pero se lo voy a contar. Si me asusto, se lo cuento. Gustavo, un placer. Gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Quédate un ratito con nosotros. Le vamos a mostrar ahora, de Nürbur, y nos vamos ahora por ahí a lo que viene. El mundo de los autos eléctricos. Y les recuerdo que en A Todo Motor estamos organizando el desafío eco, el desafío para que las escuelas técnicas de todo el país participen y corran con estos autos ecológicos. Vemos la imagen y les sigo contando. Un poco el futuro será este. Sí, no solo se están pensando en este tipo de autos, sino también algunos genios también están pensando en rutas hechas con paneles solares y vidrios. Todo lo que tiene que ver con la recarga magnética también, ¿no? Esto es un auto familiar. Esto es un auto solar. Lo que nosotros estamos proponiendo en A Todo Motor, en conjunto con el Automóvil Club Argentino, son tres competencias. Una va a ser aquí en la ciudad de Buenos Aires, otra va a ser en San Luis y otra va a ser en San Isidro también, provincia de Buenos Aires, donde van a estar corriendo escuelas técnicas. Nosotros le damos el motor eléctrico, las ruedas, todo el equipamiento eléctrico. Los chicos de cada escuela se tienen que construir su auto y competir. Vamos a tener más o menos unos 40 autos compitiendo en el desafío eco que se va a hacer finales de septiembre, primera semana de octubre, justo antes de las elecciones. Van a poder participar las escuelas técnicas, que ya están habilitadas, y también particulares. Es una categoría también para particulares, para que ustedes se puedan armar su propio auto con este equipamiento que le da la organización. Está fiscalizado por el ACA y, por supuesto, es campeonato argentino. FIA, reglamento internacional FIA, fiscalizado por el Automóvil Club Argentino. La primera fecha va a ser en septiembre, final del último domingo de septiembre. Después se va a correr acá en San Isidro y terminamos en la ciudad de Buenos Aires, en frente a la Facultad de Derecho, con la última de estas tres carreras. La escuela que gane es campeona argentino de autos ecológicos. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Lo tenemos que ir. Dejáme mandar un saludo a Pancho Guevara, que grabamos el test de la ML en Areco, el test que salió la semana pasada. Pancho Guevara es amigo mío. Mandale un enorme cariño ahí a Panchito. ¿Por dónde estás? Un abrazo. Por ahí anda, Pancho. Clara, un millón de gracias. Yo le mando un saludo a Javier Chahín, que nos ve siempre. La última vez nos vio desde Ginebra, así que gracias. Gracias por venir. Mucha gente preguntaba qué pasó con la morocha, que no está la morocha. Con la nena, pero. La nena, qué sé yo. Diego Gansur, un millón de gracias también. Un gusto, no le mando saludos a nadie. Qué ruso, corobado que sos. ¿Por qué no le mandas saludos? Tipo complicado. Yo me lo hago en eso. Gustavo, un placer, gracias. Muchas gracias a vos. Me encantó la sinceridad. La verdad. La verdad. Impecable. Si todo estuvo en orden, lo espero, si Dios quiere, la semana que viene, si usted va a estar ahí el sábado, a la una en punto de la tarde. A todo motor, a través de Canal 26, en toda la República Argentina. Lo espero, un cariño. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.